Abusos y tortura a niña de 3 años deben ser juzgados como tentativa de feminicidio. Procurador, se evaluará la actuación del ICBF desde hace 22 meses cuando la niña fue sacada de la casa de abuela, a pocos días de que le otorgaran la custodia. Bogotá, 6 de mayo de 2018, Colombia no puede seguir siendo escenario de casos de abusos y torturas como el que hoy tienen a una niña de 3 años luchando por su vida, en lo que constituye un aberrante caso de tentativa de feminicidio. Así lo advirtió el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, al ordenar la creación de dos agencias especiales. Para que representen a la pequeña en los procesos penales y administrativos para el restablecimiento pleno de sus derechos. A través de la delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, el ente de control revisará las actuaciones desplegadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde el 12 de julio de 2016 cuando le fue reportado que la mamá de la niña, por entonces menor de edad y de quien se sospechaba que era víctima de explotación sexual, se la llevó de la casa de la abuela materna en Yopal, Casanare, pese a no tener su custodia. También se revisarán los procedimientos desplegados por el ICBF desde el pasado lunes 30 de abril cuando una patrullera de la policía de infancia y adolescencia reportó la situación de abandono de la niña, quien fue llevada por un desconocido al hospital El Guavio, donde recibió atención inicial en la sala de reanimación. La Procuraduría busca establecer por qué este caso no le fue reportado de manera inmediata y qué acciones tomó el Instituto para proteger los derechos de la niña desde que fue llevada al hospital. Una agencia especial del Ministerio Público actuará en el proceso penal para que se castigue en esta tentativa de feminicidio y los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, bajo el agravante de que la víctima es una menor de edad en incapacidad de resistir, por lo que se pedirá la pena máxima. Desde la mañana del viernes, cuando el país conoció la noticia, un equipo interdisciplinario de la Procuraduría se desplazó al Hospital Santa Clara, en Centro de Bogotá, con el fin de verificar las condiciones de la pequeña e iniciar su representación y vocería para el restablecimiento de sus derechos. Para el ente de control este caso hace parte de las alertas lanzadas desde la Procuraduría para que los delitos de explotación sexual y trata de personas sean combatidos de manera eficaz por las autoridades con el apoyo ciudadano. Un país que permite el abuso de sus niños y niñas, es un país que no tiene futuro, insistió Carrillo Flores.